¿Qué estás haciendo? Observo. Oh, observo. ¿Qué es observo? Pues es... es... es difícil de explicar. Debes mirar, hijo. Escuchar. Y olfatear todo al mismo tiempo. ¡Oh! ¡Yo sé hacer eso! Mirar, escuchar, olfatear. Mmm. Trata de sentir el bosque rodeándote. Yo no siento nada. Unas cervatillas en la pradera. ¿Cómo sabes? Lo siento en mis pezuñas. Si hubiera peligro, ellas cabritearían. Y yo iría. ¿No te daría miedo eso? Tal vez. Pero igual iría en camino. Un príncipe puede temer, pero... el miedo no puede detenerlo nunca. ¡Guau! ¡Tú lo sabes todo! No por completo. Bueno. El bosque aguarda. ¿Quieres venir? ¡Ah! ¡Claro! ¡El panope! ¡Ay! ¡No puede ser!